Más bien, digamos que a estas 554 personas se les debe todavía alrededor de 37 millones de dólares. Perdón, no. A estas 554 personas naturales más 61 jurídicas se les debe 37 millones de dólares. Estamos hablando de mínimo 1.500 dólares y un máximo de 20.000 dependiendo de su porcentaje de acreencia dentro del total de acreencias. El plazo de venta de estos bienes es, como le digo, el 15 de enero. Hasta el próximo viernes. Hasta el 15 de enero, este próximo viernes, deben entregar las propuestas. Si es que no se entregan las propuestas, si es que no hay interesados, habrá que hacer una próxima convocatoria inmediatamente. Hagamos aquí un recuento un poco de lo que ha sido este proceso. En este momento nosotros tenemos 554 personas naturales a las que no se les ha pagado el 100% de su acreencia. Sin embargo, es importante recalcar el hecho de que a 391 de estas 554 hemos pagado ya entre el 70 y el 99% de su acreencia. Nos quedan 163 personas que han cobrado menos del 70%, pero de esas únicamente 32 han cobrado menos del 10% de su acreencia, que obviamente son personas que tenían montos muy altos de depósitos. Dentro de estas 32 personas, 8 nunca presentaron, o mejor dicho, 4 no presentaron documentación y otras 4 no justificaron con la documentación que presentaron. A esas 8 personas nosotros remitimos los informes correspondientes a la UAP y al SREI. Ellos tienen esa información y entiendo yo que estarán haciendo las investigaciones que correspondan para determinar si esos valores son o, mejor dicho, tienen o no procedencia lícita. En algún momento entiendo yo que esas dos entidades deberán hacer un proceso de informe al liquidador para determinar si se les debe o no se les debe pagar a estas personas. Gracias.